Ya voy a dejar los vicios Porque no me llevan a ninguna parte El vicio de beber por ti Y el peor de todos El vicio de amarte Le estoy pidiendo a mi Dios Que me dé valor para controlarme Porque estos malditos vicios Si yo no los dejo Un día van a matarme Claro que no va a ser hoy Porque estoy tragado Y borracho perdido Pero mañana temprano Romperé la copa Y juro que te olvido Llorándole luego a Dios Me arranque los vicios Que amargan mi vida Y que me dé sano juicio Porque yo no aguanto Otra recaída Le estoy pidiendo a mi Dios Que me dé valor Para controlarme Porque estos malditos vicios Si yo no los dejo Un día van a matarme Claro que no los dejo Claro que no va a ser hoy Porque estoy tragado Y borracho perdido Pero mañana temprano Romperé la copa Y juro que te olvido Llorándole luego a Dios Me arranque los vicios Que amargan mi vida Y que me dé sano juicio Porque yo no aguanto Otra recaída